¿Qué nos explicaban ayer el Comité de Empresa? Le han hecho un planteamiento, un ERE extintivo y que lógicamente vamos a plantear en otros términos, que no sea extintivo, sea temporal y sobre todo para caminar con ellos apoyándolos en todo lo que sea menester dentro de lo que lógicamente las competencias de un ayuntamiento esté. Pero por supuesto, estando al lado de los trabajadores, es cierto que la empresa no tiene carga de trabajo, se ha retrasado lo de seis meses, lo de Granada, lo de Metro Granada y el tema de Málaga y demás, determinados pedidos, y tienen un grupo en el taller que son los que ahora mismo, progresivamente, tendrían que ir despidiendo, aunque hablan de compromiso a posteriori en cuanto vuelva a carga de trabajo. No obstante, el planteamiento y el caminar va a ser paralelo y, por supuesto, de acompañamiento con los planteamientos del Comité de Empresa con el que tenemos que trabajar y al que nos pusimos a su disposición precisamente para esta cuestión. Estuvo también en la reunión la delegada de Economía, como ustedes saben, de Innovación, para todo lo que desde la institución autonómica se pueda hacer y más con el compromiso propio local, pues hacerlo. Y ahora se inicia un proceso de este mes en el que cada cual tendrá que hacer lo que tenga que hacer y ya vosotros le preguntáis al Comité de Empresa que son los que yo no quiero desvelar ni ir más allá de lo que estoy diciendo. Nuestra total disposición, nuestro apoyo y estaremos siempre velando por esas cuestiones que ahora mismo pueden parecer objetivas, pero también es verdad que es una mano de obra cualificada que los han llevado a todos los lugares precisamente porque han demostrado su valía. El personal de Linares ha estado en Estados Unidos, ha estado en Colombia y donde tengan que ir, a Cádiz, a donde tengan que ir. Esa disposición la han mostrado. Yo vi un comité de empresas sabiendo estar en su lugar. Tendrán que hacer para defender los puestos de trabajo lo que tengan que hacer y cuentan con el apoyo de este ayuntamiento en funciones y del próximo efectivo. Y esa es la actitud que debemos tener en ese sentido y a pelear con ello y a defender. Es cierto que la petición que ahora mismo lo que hay sobre la mesa, queremos que no, no queremos que sea así. Lo que queremos es que sea algo temporal. Un expediente temporal, ni mucho menos definitivo y extintivo. A pesar de que, ya os digo, ese personal lo necesita la empresa. Somos conscientes de que los van a volver a llamar porque tienen una alta valoración, aunque ya os digo, hay razones objetivas ahora mismo y así lo comprende el propio comité de trabajo. De falta de pedidos y demás. Tienen muchos pedidos, pero fuera de España. En España, ni uno. Sencillamente, ni uno. Vamos a agilizar el tema del ramal ferroviario por si eso les da una salida y, por supuesto, le vamos a plantear a la empresa la necesidad o, cuando menos, que la carga de trabajo en otros menesteres, en otras actividades, que se pueda dirigir también a la planta de Linares ahora mismo, que de alguna manera se compense o se complemente, mientras ahora mismo tiene la situación que tiene. Pero que lo vamos a pelear y a estar al lado de ese comité en todo momento. Ya os digo, hasta donde podamos llegar, hasta poder hablar con quien haya que hablar, como es natural porque, al fin y al cabo, una decisión empresarial. Y si adopta la legalidad, pues pueden hacerlo bajo los parámetros de legalidad. En fin, es que ahora mismo cuesta muy poco despedir al comité, que era lo que se lamentaban allá en el comité, cuesta poco despedir a la gente. Y, ante eso, pues las empresas, lógicamente, el criterio economicista está por encima de lo humano, del corazoncito. Porque, al fin y al cabo, son números y son resultados. Pero que, aun siendo razones objetivas, que es verdad que no tienen pedido, y así lo entiende el comité, a lo mejor el planteamiento hay que flexibilizarlo y no tiene por qué ser una cosa, sino un expediente temporal, que permita, y sobre todo el compromiso, de recabar esos recursos humanos de nuevo en el momento que la carga de trabajo así lo requiera. Y, mientras tanto, procurar cargas de trabajo que hasta ahora no se estaba produciendo en esa planta y que tenga que venir de cualquier otra planta que facilite ese tema. Y que facilite, pues, que la gente, si tiene que salir alguien, que sea de una manera no traumática y, por supuesto, para volver intemporalmente. Eso es lo que hay que… Pero aquí, en este sentido, estamos, como os digo, a disposición de lo que el comité de empresas nos diga que tenemos que hacer. Básicamente porque son los que a nosotros nos importan. Nos importan, por supuesto, la empresa y sus intereses. Mucho menos queremos que se perjudique. Estamos orgullosos de que esté aquí CAF y demás. Sabemos que la situación crítica en materia ferroviaria ha traído esta situación, pero que, por supuesto, los que nos escuecen y nos duelen son los nuestros, que son los que pierden el trabajo. Y, sobre todo, cuando están dispuestos a irse a dormir a la falta y, sobre todo, porque están bien valorados profesionalmente y, entre otras cosas, porque los trabajadores de aquí les salen más baratos que los de EBA-SAI. No más que por convenio. Por eso nuestro compromiso va a estar con ellos. Y entiendo que hablo por la corporación entrante también en ese sentido. Incluso en la próxima reunión, lo que pasa es que, claro, nos pidieron una reunión y me gustaría que estuvieran presentes también los representantes en todos estos ministerios, que ya lo hago extensivo desde este momento, que situaciones de estas todos tenemos que escuchar. Porque todo un ayuntamiento vamos a tener que apoyar a los nuestros, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y que yo espero que esto no sea excesivamente traumático y que no se pierda ni uno solo. Y si, de momento, ya os digo, temporalmente alguien tiene que salir, que vuelva a entrar, que es lo importante.